¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el video de la preparación de una chicha Bueno, los ingredientes estarán saliendo en la pantalla Bueno, entonces... ¡Vámonos! Bueno, entonces ponemos una olla de agua Media olla, aproximadamente 5 litros Y le agregamos la panela, el clavo y la canela ¿Listo? Dejamos que hierva, revolvemos Dejamos que eso vaya hirviendo Mientras tanto, vamos a coger un recipiente con agua Por ahí unos 3 litros de agua Y vamos a agregarle la harina de maíz Esta harina de maíz, esa harina, pues nosotros la compramos en la plaza de mercado Es harina de maíz blanco Harina de maíz blandito, que llama uno O también se puede conseguir en autoservicios, supermercados Se puede conseguir, la venden por libras, se llama así tal cual Harina de maíz, pues nosotros la compramos en la plaza pues porque... Pues es mejor Entonces, bueno, echamos eso en el agua La disolvemos Eso se le hacen brumos, entonces la idea es disolverla muy bien Que no quede absolutamente... que quede totalmente líquido, ¿no? Entonces, pues yo la disolví con el cucharón Pero igual pues si trata uno de meterle la mano para deshacer los brumitos que le van quedando a la harina Una vez que ya hayamos disuelto bien, bien eso La agregamos al agua que tenemos ahí hirviendo con la panela Entonces, inmediatamente se le agrega Eso se va a despesar instantáneamente Hay que revolver mucho, revolver, revolver, revolver Y hay que agregarle más agua para que aclare un poquito La idea es que su merced la aclare, no quede tan clarita, claro está Pero que quede más fluido, hemos dicho que no quede tan espeso Se revuelve bastante, no hay que dejar de revolver Porque si deja de revolver se pega Y pues probablemente puede terminar ahumándose Entonces la idea es que eso no pase Bueno, entonces se revuelve Y se deja ahí hasta que Hay que estarla revolviendo prácticamente hasta que empiece a hervir Después de que empiece a hervir Hay que dejarla hervir por lo menos, al menos unos 20 minutos Ir bien, listo Nosotros le agregamos un poquito de guarapo Para que fermente más rápido Pero no es necesario Si usted no le agrega absolutamente nada Ya los dos o tres días ya ha fermentado lo suficiente, listo Entonces después de que hierve Que hierve más o menos los 20 minutos La bajamos y la dejamos enfriar Prácticamente se deja ahí hasta el día siguiente Por así decirlo Entonces una vez que se haya enfriado Puede ser en la tarde o al día siguiente Entonces lo que hacemos es proceder a licuarla Se licúa tal cual como cuando se hace el masato Aquí en mi canal tengo un video también de cómo se hace el masato Si de pronto quieren verlo Ahí está, lo pueden buscar, ahí está Entonces lo que se hace es que se va echando a la licuadora Se licúa y pues se le va dando como el espeso Si está muy espeso pues se le echa un poquito de agua Para que quede un poquito clarito Y lo vamos colando y lo vamos echando en el termo Donde la vamos a guardar, listo Y ese proceso es un poquito larguito Pero pues hay que hacerlo Colarlo siempre con la colada y eso Para que no quede con, pues para que quede bien licuado Y para que no quede con brumos tampoco Listo Una vez que ya hemos licuado Simplemente procedemos a guardarla Pues hay que probarla como quedó de dulce Si todavía como nosotros utilizamos 10 paneles Le habíamos echado solo 8 Acá lo que hacemos es agregarle otras 2 paneles Para que dé pues como el dulce como tal Para que quede más dulcita, más rica Listo Y ya Simplemente la dejamos ahí Nosotros la dejamos acá 2 días No, nosotros la dejamos aquí 2 días Y ya ahí se puede ver como va fermentando Así que se ve espumosita Y al final así es como queda Entonces queda espesita Y espumosita Entonces Pues nada Eso es todo Así es como preparamos la chicha en la casa Espesita, espumosita Muy rica Si no quieren que se le enjuerte tanto Échenla a la nevera Digamos después de 2 días Si no quieren que se enjuerte más Porque si la entre más días la dejen así A temperatura ambiente Más se va a enjuertar Entonces Lo recomendable es echarla a la nevera Listo Y bueno nada Espero les haya gustado mi video Ya saben Dedito arriba A verle me gusta mi video Compartan Suscríbanse a mi canal Los quiero mucho Chao chao Pórtense mal Para que la pasen bien